Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% esta en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver al jugador con más aim de todo el mundo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver quién es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver a Santares, el jugador turco que tiene un aim de locura. De hecho, muchos de los profesionales dicen que es el mejor jugador del mundo ahí meando, pero de lejos que es una auténtica bestia que mete unos Ferrari Picks de locos. Así que vamos a disfrutar del jugador turco. Y es que la verdad que los turcos se han caracterizado siempre por eso. Le echan muchas horas y tienen un aim de putos locos. Ahora, como sabéis, Santares está en el equipo de Vig. Y vamos a... Bueno, antes estuvo en Space Soldier, si recordáis ese Space Soldier... Menuda hostia le ha metido a Hampus, la madre que me parió. Como se iba diciendo chicos y chicas, antes estuvo en el equipo de ese Space Soldier, del equipo turco que arrasó. Y él era un pilar fundamental. Y ahora, en el equipo de Vig, entre Tapsen, Santares, meten unas hostias, este equipo alemán. Mete unos viajes de locos. Así que, como digo, vamos a disfrutar chicos y chicas. Porque ahora, justo dentro de nada... O sea, es que esto es muy complicado lo que está haciendo, ¿eh? En un 7-15, para que veáis la mentalidad de tiburón que tiene esta gente. No se rindéis ni se arruga, a pesar de lo complicado que esté la cosa OG, por cierto. Que la verdad que no está haciendo las cosas mal. Ay, este clip le vi, tío. Este clip le vi. Es muy clean con la M4-1-S. Fíjate que la M4-4 es mejor, pero hay gente que con la M4-1-S va literalmente volando. Y bueno, cositas que he comentado. Como os he dicho, se va a disputar la Inter-Simbaster de Colón. Y quiero que en los comentarios me digáis qué equipo queréis que la va a ganar. ¿Visto cómo va el...? Es que es una puta bestia el loco. ¿Habéis visto ese transfer? Como si haga el 1-3, ya alucinas, ¿no? Vamos a ver. Encima de la furia va un mapa por encima. Vamos a ver. El tío estaba flipando en el caster, diciendo, pero ¿cómo ha podido hacer eso? Aquí escondidito. Ve al de corta. Sabe que tiene que tener a alguien por larga, 100%. Vamos a ver el de corta y el de larga. El de larga le está disparando. Y uno por uno. Uno por uno. ¿Sabe los ángulos que tiene que tomar? ¿Cuáles no? Y menos mal que Vinny estaba tocado para hacerse ese pedazo de is. Y bueno, como estaba diciendo, chicos y chicas. Bueno, joder, la ha cogido mania furia. Desde mi punto de vista, yo creo que va a ganar Nabi. Porque está a un nivel espectacular. Me gustaría que ganara G2 por el hecho de que hace que no gana en un evento la tirada. O sea, si veis en el NHLTV hace cuándo que no gana en un evento, tío. La verdad que da un poco de coraje, ¿no? Pero, no sé, también Gambit está a un nivel intratable. Es que, ojo, o sea, se vienen partidazos. G2 y Nabi ya están en semifinales y hay cuatro equipos que se van a disputar pasar a esas semifinales porque quedaron en el segundo seed. De hecho, estamos viendo que los clips son de partidos, de los mismos partidos. O sea, que Santarés está a un puto... Bueno, y Santarés, que no lo he mencionado, en FPL arrasa, pero arrasa es un puto loco. Es una persona que es streamea bastante, así que lo podéis ver en FPL. Para la gente que no sepa, FPL es un servidor de Faceit, que es como Gamers Club, etcétera, etcétera. Donde están los mejores profesionales de Europa, NA, depende de donde seas. Se pone a correr con la M4-4 y se lo hace, tío. Pero, ¿qué es esto? Es el más raro que no me jodas. Qué bueno. Y bueno, con la Diggel, no lo hemos mencionado, pero este tío con la Diggel es un puto animal. Situación de 1 para 5, eh. Situación de 1 para 5 y fijaros lo que acaba de hacer, tío. Da igual que no se lo haya hecho. Esa triple a Habu se le ha tenido que cerrar el puto culo. De un 1 para 5, pero es que... Bueno, bueno, aquí el control de spray perfecto para hacerse ese 4K, disculpad, Sirson ahí robándole un poquillo. Y fanpla Fenix, ¿querré os recordar que ya el equipo no existe? No sé si estoy muy seguro, porque las cosas como son no han carburado de buenos Santares en ese ángulo que es literalmente para sorprender. Cuando hay alguien que tiene tanto aim, se pone en esos ángulos que no te esperas y a tomar por culo y te va reventando todo el equipo. Ahí se ha llevado la doble en IP, eh. Ah, por cierto, tenía que comentaros una cosa. Se rumorea, pero esto no es seguro. Que no va a haber mejor en los socorros, chicos y chicas. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Pues resulta que en Suecia, con el tema del COVID, están tomándose las cosas muy en serio y tal. Y parece ser que va a haber muchos problemas de visa. Uf, porque ya hay mucha gente que ha reservado hotel, gente que tal... Claro, que yo sepa, no se han puesto a la venta las entradas. Así que, por lo tanto, se lía, chavales. Se lía. A ver, en Alemania ya están teniendo el evento, ¿no? O sea, están teniendo ahora mismo la Legend de Colón. El caso es que el último Major ha sido en Berlín. Major en el cual estuvimos, recordad. Hice unos cuantos vídeos. Y yo os iba a comentar respecto a eso. Así que Ninjas y Pijamas, como sabéis, adquirió a Device. Porque su objetivo número uno, chicos y chicas, es ganar el Major en su país. Porque, como sabéis, el NIP es un equipo sueco. El único jugador dan es que yo sepa este device. El caso es, imaginaros para NIP no ganar, o sea, aunque el Major sea en otro lado. O sea, ahí entiendo que los jugadores profesionales van a ir por todas, pero la ambición y el... Es decir, el goal que tienen, el objetivo... O sea, ¿cómo que se les jode? O sea, que ganar el Major, todo el mundo quiere ganar el Major. O sea, en su caso sea en cualquiera, ¿no? Pero os pongo un ejemplo. Cuando Cloud9 ganó el Major en N.A. O sea, es una puta locura. O sea, el contexto era de locos. ¿Qué puto notas es a Santares, tío? Con... Es que no me lo creo. Se va a hacer el Ace. Se va a hacer el Ace con una puta Tick Knight. ¡Qué puto bestia! Y bueno, ya me diréis qué os parece Santares. Si os parece el mejor del mundo ahí meando. Como digo, esto lo dicen los jugadores, lo dicen muchísima gente, que cuanto a Ferrari Picks y todo eso, este tío es una auténtica bestia. Estamos viendo clips, por cierto, todos partidos profesionales. En FPL es muchísimo... O sea, son clips muchísimo más impactantes. Pero quería que veáis cómo se las gasta contra los mejores equipos del mundo. Vamos a ver aquí. Que fijaros el control de spray que tiene el cabrón. Pega cinco balas. ¿Qué pensáis? Nada, no se lo hace. Y encima tiene una Safari Mesh. El notas, eh. Que encima el tío es humilde de cojones. Buena flash. ¿Qué? ¿Qué efecto era ese al terrorista de atrás? ¿Habéis visto cómo que estaba brillando? ¿Qué ha sido eso? Es que, claro, Santares te holdea una bomba. Acababa de hacer un 360. Acababa de hacer un 360 en notas. Qué cabronazo. Qué puto cabronazo. Ay. En fin, chicos y chicas. Pues estamos a punto de acabar el vídeo. Ya queda poco. Y lo dicho. Hay mucha gente que dice, simple es el mejor aim meando. Pienso que simple es muy buen aim meando. Pero que tiene... Es un jugador como... De mi puta vista más inteligente. Pero lo he dicho vosotros en los comentarios decirme, pues oye, habla. Creo que este jugador tiene mejor aim. Que una cosa no quiere decir que el jugador que tenga mejor aim sea el mejor jugador del mundo. Son cosas totalmente distintas, eh. Vamos a ver. Lo tiene en side. Lo está oyendo. Y uno lo tiene en apps. Yo diría side y apps. Ahí tienes el de side. Asaltando como un puto moro el flarich ese. ¿Dónde va el animal? En fin, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!